Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción entre el Sol y Marte. Así que vamos a empezar las series de lo que es la conjunción entre Sol y Marte. Empezamos con la primera casa. Y bueno, ¿qué pasa cuando esas personas tienen Sol y Marte en la casa del ascendente, del físico? Es la casa más importante porque prácticamente ejerce su influencia en casi todos, toda su vida, en todos los departamentos de su vida. Y sobre todo, mirando a su casa del matrimonio. Aquí, bueno, el Sol representa autoridad, representa vitalidad, representa la personalidad de la persona, representa autoridades, creo que ya dije. En Marte es el guerrero, es el general, es el que recibe las órdenes del rey, que es el Sol. Entonces, aquí tenemos primeramente dos planetas, dos energías que están contrapuesas, pero que pueden trabajar en conjunto, pero también pueden tener oposiciones. Pero Marte generalmente sigue las órdenes del rey, pero a veces Marte también quiere volverse el rey. Entonces, ahí está sube y baja. Aquí la persona va a tener mucha energía, obviamente, mucha energía, muy vivaz, mucha determinación. Va a tener una personalidad, obviamente, va a ser una persona muy determinante. Marte es una persona para tomar las iniciativas y para poder adquirir éxito en la vida, querer lograr éxito en la vida. Pero, 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 con Marte ahí, Marte hace que esta persona en su personalidad también se frustre cuando no consigue lo que quiere. Sobre todo cuando Marte no ha madurado todavía. Entonces, hay, hay unos problemas aquí de disputas que Marte puede traer, digamos, problemas, discusiones en su matrimonio con el padre más que nada. Porque, pues, obviamente, el sol representa el padre. No es que va a seguir siempre las órdenes del padre, pero también quiere ser, en cierta parte, un líder. Porque esta persona, obviamente, va a querer tomar, tomar esas, no diría yo atribuciones, sino querer tomar esa, esa imagen del líder. El sol siempre será un líder. Y Marte también quiere, quiere siempre ganar y quiere siempre ser el primero. Entonces, aquí viene la situación entre el sol y Marte. Entonces, es muy posible también que esta persona llegue a tener discusiones también con la familia. O sea, con los hermanos, sobre todo menores. Entonces, ¿por qué? Porque, obviamente, es mayor y quiere, quiere ser el que ordena, el que manda por el sol y por Marte. Pero también, obviamente, esas energías también hacen vía a sus hermanos, sobre todo varones, no mujeres, pero varones. Porque sol y Marte son planetas masculinos. Ahora, esta es una situación, es una posición, es una conjunción donde las personas, primeramente, por el sol pueden ser muy buenas en política. Por Marte pueden ser muy buenos en deporte. Pueden ser muy buenos en la parte militar. Les puede gustar o querer estar, por ejemplo, en enlistarse en el militar también. También, personas que pueden también gustar la política por el sol, que estén envueltas en política. Y sobre todo, deportes. Deportes, deportes, deportes con Marte. Ahora, esas personas, obviamente, con el sol tienen mucha confianza en sí mismo. Con Marte tienen la determinación. Y así es como superan las situaciones más difíciles que puedan encontrar. Sobre todo cuando no tienen lo que quieren. Porque no siempre van a obtener lo que quieren. Pueden querer, pueden pelear por lo que quieren, pero no siempre lo obtienen. Y ahí es cuando vienen las frustraciones grandes de esta persona. Ahora, esto es hablando de lo básico y de una manera la parte positiva. Y ya vamos a hablar de lo que es la parte negativa. En la parte negativa, para otras personas, dependiendo de otros aspectos, con otros planetas, esta persona puede también ser impulsivo, agresivo. Y esto va a provocar, digamos, problemas en las relaciones y en su lugar de trabajo. Recuerden que el ascendente, como ya dije, va a tener su influencia en todos los departamentos de su vida. Porque esto, el ascendente prácticamente en la primera casa es la parte física, pero también la personalidad de la persona y lo que otras personas ven. Las acciones de la persona, estoy hablando de lo básico de lo que representa la primera casa. Ahora, esas personas también, algunos, no todos, pueden ser burlones de otras personas, hacerle burlas. Y esto puede también llevar a traer, digamos, ciertas consecuencias un poco peligrosas para esas personas. Porque obviamente, no se quieren ganar enemigos, ¿no? Porque es muy posible que también se lleguen a ganar enemigos, sobre todo por esa manera de ser. Esas personas, es muy posible que también, por probar que están en lo correcto, pueden llegar a hacer de todo. Para poder probar que ellos son los que están, digamos, en lo correcto. Ahora, en la parte negativa también es el temor que tienen muchos, por ejemplo, de perderse a sí mismo, de perder esa personalidad, de perder quiénes son. Es muy posible también que no tengan mucho esa autoconfianza en lo que es la parte negativa. Recuerden que lo que estoy hablando siempre es lo básico. Esa es la parte negativa dependiendo de otros planetas. Y también si Marte está, en cierta manera, combustionado. Entonces, ¿qué tan cerca está, no? ¿Qué tan lejos está la distancia entre los planetas? Y si está, por ejemplo, con Saturno, en oposición, si tiene, por ejemplo, Júpiter. Entonces, las energías son diferentes. Ay, perdón. Esa persona también es muy posible que sea bien arrogante y sea muy centrado en sí mismo. Estamos hablando de lo negativo. Muy centrado en sí mismo. Y eso da problemas también, digamos, con otras personas. Y sobre todo, puede traerle muchos problemas para poder lograr sus metas. ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado esto corto pero conciso. No se olviden de darme un like. No se olviden de compartir. No se olviden de poner sus comentarios. Es muy importante. Siempre lo digo. Cuando ustedes comentan, ustedes están ayudando a otras personas a entenderse a sí mismo. A entender cómo ustedes han podido sobrellevar esas energías. Que muchos de ustedes pueden decir, sí, yo era súper arrogante. Tuve problemas con mi familia. Sobre todo con los hermanos. Tal vez por problemas de herencia también. Me olvidé de decir eso. Pero siempre es como que quieren con los hermanos. Siempre están tratando de ganar algo. No de los hermanos. Sino competir por algo. Que ellos son los que quieren, ¿no? Pero bueno, no se olviden de poner sus comentarios. Darme un like y compartir esas guías para ayudar a más personas. Los quiero mucho. Y los veo en el siguiente video. No se olviden de suscribirse. Y de activar la campanita para que no se pierdan esas series. Y muchas más que vienen. Chao.